Innovadora propuesta de la Recife Gran Hotel que el pasado viernes y sábado celebraba su showroom New Style Life donde transformaba parte del hotel, incluidas las habitaciones, en una especie de pasarela o tienda de moda donde los presentes podían acceder a las mejores marcas del mercado. Los visitantes y compradores pudieron acceder a productos de primera calidad en ropa, joyería, bisutería o calzado. Todo ello en un ambiente festivo, pues se podía comprar al ritmo de la música que programaba un DJ y que serviría de aperitivo para las actuaciones finales de Treinta y Tantos el viernes y de Lidia Lauren el sábado.